Hola, mi nombre es Ana María Aravena, soy apicultora, tengo mi emprendimiento se llama Granja Apícola Fesa Pali, tenemos un apiario, tenemos visitas turísticas también y una tienda apícola en San Fernando. Nuestra miel tiene más del 50% de flora nativa, está certificada, tenemos floración nativa para las abejas que no tengan que recorrer mucho, tenemos un jardín exclusivo para las abejas, todo con hierba aromática, floración nativa, árboles frutales, estoy entre el río y el cerro y no tengo plantaciones agrícolas alrededor, estoy en una isla y eso es lo mejor de todo para mis abejas. Nosotros ofrecemos al público miel, que tiene más del 50% de flora nativa, también producimos polen y propóleo, que es accesible para todo tipo de público. Se encuentra en Requegua, en el Pradero 13, San Vicente de Tahuatahua. Tenemos página web www.fesapali.cl, Instagram y Facebook. Nos gustaría que nos visitaran en el stand de la Universidad Mayor, en Apimondia 2023, en Espacio Ríosco, Santiago.